Hola, 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 dijera el pelado Peña, hola, hola, ¿qué tal amigos? Siendo las 18 horas, estamos en Cada Loco con su tema y nos acompaña Giovanni, el Chumbo, y tenemos unos invitados especiales, que se va a tratar del barrio, se va a tratar de Candombe, es un tutti-frutti de temas. ¿Usted es un invitador también? Ah, lo estamos invitando. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? No, 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 muy fuerte, el hola, hola de Enrique, nadie, nadie, hola, 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 Enrique, volví, hola, hola, no, no. No hagan hola, no hagan hola, no hagan hola, es el Chumbo, y acá estamos disfrutando una tarde lluviosa, espléndida, no saben, bueno, que lo diga mi compañero, ¿cómo tenemos la mesa hoy? Está cumplidita, tenemos salado, tenemos dulce, tenemos mate, tenemos, supongo que debe ser té o café, eso, también hay unas pastas raras que son para otro, pero me parece que no va a llegar, está cumplida la mesa. Me hizo correr, ¿sabes? Que me olvidé del mate, lo dejé del otro lado, como yo siempre estoy ahí, a donde está Mirta hoy, que tenemos a Mirta Palacio, que ya la vamos a presentar y va a tener su espacio para expresarse. Mirta Palacio es concejal municipal, ya la presenté por Facebook, que ustedes ya la están viendo por Facebook, y por las redes ahí, con Giovanni Cartategui, que también estamos transmitiendo, y bueno, y tenemos a Leonardo Pérez Picabella, un gran poeta, bailarín de candombe, tiene, pero, un montón de cosas, tenemos invitados y todo, Pela, ¡pua! Pela, tenemos invitados y todo, me parece que marchaste. Bueno, y el Pela viajando, no le puedo llamar ni molestar porque estaba manejando, y lo dejamos solito, manejándose afuera, porque con el chumbo pensamos ir... A punta del diablo, por lo menos él nos invitó, nos dijo que nos iba a despertar un día con cordero, y al otro día asado, porque dos días con cordero seguido no podía ser. ¡Oh, que le va a pasar! Así que, sí, bueno, está, él se comprometió, él dijo, ustedes saben que van a tener un día cordero, al otro día van a tener asado, y si se quedaran el lunes hacemos pasta, tres comidas distintas. ¡Ah, lo que te va a contar! Y yo me quedo hasta el martes, que me haga pasta los días, no me importa. ¿Sabés qué? De arriba un rayo, dijo, y justo está lloviendo. Bueno, y bueno, estamos por empezar ya con las visitas, sin antes decirle que me encontré con mucha gente preocupada, porque bueno, obviamente con esto de la pandemia, se perdió el abrazo, se perdió el cariño, se perdió el contacto, se perdieron los bailes, me encontré un amigo ahí, y no soy el único, creo que todos emprendimos algo, alguna cosa, que ya vamos a hablar de eso, tengo una amiga acá que hace mucho tiempo está en un emprendimiento muy lindo, reflexología holística, ¿no? Es reflexóloga holística. Y bueno, y mi amigo también, un amigo que la está peleando, la sale a buscar, y saben de quién me refiero, vos también fuiste por ahí, Mirta, al Club Funza, donde yo en algún momento, cuando, de esas búsquedas mías, terminé cantando, o haciéndome el cantante, hermoso cantor surgió ahí en el Club Funza, la verdad que la pasé bomba, y los domingos, y los ojos están haciendo asado al mediodía también. Los domingos están haciendo almuerzos, y Eduardo Morosini y su hijo están ahí en el Club Funza. Impecable, ¿cómo es el nombre del hijo? Nicolás. Nicolás, muy bien, ¿tienen un nietito? Ay, un sol, sí, precioso. La verdad que siempre nos atendieron muy bien, y bueno, vamos a andar por ahí, los invito a todos los veteranos que vayan a disfrutar, ¿saben cómo funciona eso? Usted va un domingo o un sábado al mediodía, se quiere llevar su carne, su asado, sus chorizos, y ellos se lo cocinan, solo pagan una entradita, creo que son 100, 200 pesos, no es mucho, y ellos te cocinan todo, y vos tenés la posibilidad de tener el asador a tu merced. Después, también, si querés ir a disfrutar ahí, y comerte un asadito de ahí, o un pollito, bueno, los costos son 550, con postre y todo, y creo que ahí se manejará después lo de la bebida, no sé, algo así es. Pero la verdad que es económico, busquen el Club Funza, que son gente que la está peleando, y lamentablemente, como se cerró todo, hay que inventar. Y bueno, seguimos inventando. Y ahora, ¿qué me dice? A ver, chungo, le voy a dar la palabra chungo, porque yo creo que hay una cosa muy linda, perdónen las hinchas del otro cuadro, pero... No me vas a decir que vas a tirar las campanas al viento porque ganamos ayer 2 a 1. Yo estoy feliz. Yo también estoy feliz, pero también soy consciente de nuestras limitaciones. Tuvimos un primer tiempo interesante, pero el segundo tiempo no fue tan fácil. ¿Qué le dije yo por el grupo? Se van a dormir en el segundo tiempo. ¿Y qué pasó? Sí, no, no, no. Yo soy de los que da para adelante. No, está igual. Usted es de los que da para adelante, yo también doy para adelante, pero no puedo cerrar los ojos ante la realidad. Esa es la diferencia. Él ve con otra experiencia. Yo soy, no sé, fanático porque fanático sería otra cosa, pero sí me emociona y hasta el final yo quiero que mi cuadro gane y que todo. Pero ayer me pasó algo particular que usted se asombró. En el otro cuadro está jugando el hijo de mi amigo Peña que dirige acá este programa y el hijo es el hijo y para mí es como un hijo un sobrino. Y el tío Ricky no sabía qué hacer. Me sentí ahí, me sentí tan raro mirando el partido. Y vos no entendías por qué me siento así tú. Y yo me sentí raro porque digo, como si hay un pie del otro lado y le quiero desear que pierda. Y ahora como no entró, ahí me cambió un poco la cabeza, ¿no? Después que hizo los goles, bueno, quería más, ¿no? Uno quiere más. No, no, no. Pero usted... Yo, no, no, no. Yo... Se para. Vamos a... No, claro, no. Yo se paro. Primero, nací, me crié y quiero el buceo. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Huracán buceo nomás. Huracán buceo. Socio de huracán buceo hasta que un día me dejaron de ir a cobrar. No sé ni por qué diablo, pero me dejaron de ir a cobrar. Pero si no, seguía siendo socio de huracán e hincha de huracán. Pero huracán jugaba contra nacional. Y yo no voy a decir que me alegrara de que perdiera huracán cuando jugaba contra nacional. Pero nacional es lo primero. Muy bien, muy bien. Nacional para mí es lo primero. No me voy a poner a desear de que gane huracán y que pierda huracán nacional. No. No me gusta verlo perder a huracán. Cierto. Pero yo quiero volver a ganar a mi nacional. Perdón, yo que yo no lo corto, no le saco el micrófono. Hablamos los dos acá, igual abrazados, pero hablamos. La verdad es que me parece que vamos a tener que dejar al muchacho aquí en Punta del Diablo como para nosotros poder hablar y desplayarnos sobre el tema que querríamos sin las interrupciones de este muchacho que está disfrutando mucho allá por Punta del Diablo. Me viene algo a la cabeza lo del gato, cuando no está el gato, los ratones se inviertan. Ahí está, nosotros somos los ratones. Adiós gatito, que la pases lindo en la ruta. Bueno, tenemos algo más. Bueno, como les decía, este truti radial, quiero saludar a Rita Rivero que cumpleaños hoy. Y le mando un abrazo grandote, a pedirle a renacer y a disfrutar a pleno ese camino. Y espero que te sirva de algo todo lo que hoy te vamos a informar de este barrio hermoso. Y ya le vamos a dar lugar, vamos a hacer primero a Mirta y después le vamos a hacer la parte del candombe. Vamos a Mirta, que es, ella se va a presentar. Mirta Palacios, acá está, la tengo al lado. ¿Qué es lo que hace? Mirta Palacios, bueno. Yo soy reflexóloga holística, instructora en el manejo del estrés. Y bueno, lo que hacemos es trabajar con la autoayuda en cada persona. Es decir, solo la autoayuda va a hacer que todos estemos con nosotros todo el tiempo. Los remedios, la familia, los amigos, están por momentos. Los únicos que estamos con nosotros mismos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos nosotros. Entonces trabajamos incluyendo a los pacientes que nos consultan en el manejo del estrés a través de la autoayuda, de la vigilia y del autoaliento. La mayoría, como es decir, toda la humanidad ha vivido al servicio de la muerte, se desalientan, se desalientan hasta que llegan el último aliento. Cuidar ese aliento en nosotros es cuidar el oxígeno. Y el oxígeno es la salud, es la vida, porque el oxígeno es lo que hace que la sangre suba y baje, retorne en perfecto equilibrio. Entonces la mayoría de las enfermedades vienen a causa de una mala circulación, porque la humanidad se ha hecho mala sangre, hablando literalmente. Entonces tratamos de que la gente comprenda eso para que empiece a hacer oxigenación consciente como un principio. ¡Qué impecable! Todo lo que sabe esta señora... ¿Usted la escuchó? Sí, con mucha atención. Está difícil repetir. Con mucha atención. Uno aprende, a mí me asombra, porque uno aprende, yo aprendo, yo la he escuchado varias veces y he estado en algunas reuniones, me enseñó, o sea que siempre que me pasa una cosa, que me quedó grabada, para que vos veas, no me cruces los brazos. ¿Viste? Porque ella me enseñó que no cruces los brazos y vos decís que mi pancita me pide eso. ¿Vos te no te pides? Entonces la escuché con toda la atención y mi atención es, me cruzo los brazos y la escucho. Y no, o sea que no, ella me dice que cruzarse de brazos, ¿qué es? Es una señal de que estás cerrándote a lo que escuchas. ¿Qué estás? Esa expresión. Cerrándote. Cerrándote. Cerrándote a lo que escuchas. Y la verdad que yo no me cierro, pasa que me apoyo y me queda cómoda la pancita, sinceramente. Quiero aclarar eso porque muchas veces lo hago y cuando estoy en una reunión saco los brazos, inclusive estamos en un Zoom, yo cruzo los brazos, bajo los brazos, me acuerdo de lo que me dijo mi amiga y no puedo dejar de separar mis manitos. Y bueno, y volviendo un poco a todo eso, Mirta, yo quería preguntarte a ti, ¿cómo llegaste a ser concejal? No, hoy, concejal municipal. ¿Dónde arrancó todo esto? Quiero que en breves palabras me cuentes cómo viviste antes siendo concejal barrial, vecinal. Y bueno, lo que se te ocurra, comentar de ambos porque los dos de todos estuvimos en esa, incursionando eso. Sigo, yo sigo de concejal. Pero me gustaría que vos dijeras algunas cosas. Sí, yo hace unos siete años, yo comencé primero en Casa Verde, que es una casa cultural, en la comisión de Casa Verde como vecina, apoyando las tareas que se hacen en Casa Verde, con la zona, con el barrio, con los vecinos. Y luego, bueno, me candidaté para aconsejal vecinal y los vecinos me apoyaron. Y bueno, trabajé ahí por unos cinco o seis años, con donde estábamos contigo de compañero. Y trabajamos en las obras de la zona, ayudamos en los festejos de carnaval, en los eventos del Día del Niño, el Día de los Abuelos, congregando a los vecinos. Y bueno, trabajando por ellos. Y hay, por ejemplo, en Casa Verde, muchos cursos para niños. Se hacen muchas tareas en las zonas, en las plazas, en las áreas públicas. Ahora estoy de concejal municipal, donde la tarea es mucho más todavía. Estamos en el PDN, que es el Proyecto de Desarrollo para el Municipio, con el alcalde Andrés Ador, que es excelente. Él dejó de ser diputado para dedicarse por segundo periodo a ser alcalde, porque lo apasiona, es un hombre que le apasiona a la sociedad, es realmente, por convicción que él sirve. Y bueno, yo lo conozco desde muy niño, y lo amo, y bueno, estoy con él apasionando. Me parece muy bien, porque es un muchacho bastante, la verdad, conmigo, se ha portado muy bien, agradable. Nosotros tenemos diferencias, obviamente, y ya sabe el barrio y la gente cuáles diferencias tenemos. Pero nosotros con Mirta siempre, cuando hay un tema político, juntamos las banderas, no nos embandelamos en un color solo. Hacemos multicolor, para no entreverar, porque tengo mi compañero acá, compañero, compañero de lucha ahí. Y yo pienso que hay que pensar diferente, gente. Es que somos servidores sociales. Ahí está. O sea, sin banderas, sin partidos. Pero yo quiero contagiar a los vecinos. Ahí va, con esta idea. Los vecinos somos para siempre. Y las elecciones es una vez... Por eso, escribí algo que te va a hacer recordar un poco la reunión que tuvimos ayer. Porque ayer tuvimos una reunión preciosa, que se la pactó ahí, en el municipio CH, con el alcalde, como decíamos, Andrea App. Y me encontré con Paola Cabelleri. ¿Cómo es, Laura? Laura Britt. Laura Britt. Si te ocurre algún otro nombre que recuerdes de ahí... Y Paola Graciela. ¿Cómo se llama el muchacho? La presidenta del consejo vecinal. ¿De qué chico me habla? El muchacho, hay un muchacho ahí que es muy conocido, que también está en el municipio. Pero ahora, cuando te acuerdes, me decís el nombre. Está trabajando ahí hace muchos años también. Y bueno, yo escribí algo del barrio. Digo, el barrio, esa utopía que nosotros tenemos. Construcción colectiva. Pensar en un barrio limpio, saludable, atractivo, emprendedor, organizado. Y poder recorrerlo teniendo al alcance todo lo necesario para disfrutar. Familia, base y la sociedad. Ordenando ideas entre todos. Todos un trabajo en equipo sin... Sin banderas. En banderarlo, justamente. Porque, ahí va. Porque pienso que cada municipio con sus necesidades diferentes y cada uno con su impronta particular. Exacto. Palabras de ABT, te digo. Exacto. Trabajar con recursos, todos aquellos... ¿Cómo se llaman los recursos autosuntestables? Eso es lo que maneja bomba, ¿bien? Energía, agua y tierra. Exacto. Bueno, parece utópico, sí. Pero no es imposible. Municipios, barrios, vecinos. En complicidad, cuidando los espacios, transformando y exponiendo ideas, expresando libremente sus inquietudes. Siempre que sea viable, obvio, y sea, se pondrá en práctica. Principalmente, cuidar lo que es de todos esos espacios públicos. Los que tienen bebés, tienen pequeños que andan por ahí y llevan y se encuentran con que encuentran rota la maca y un montón de cosas que, la verdad, muchachos, vamos arriba, vamos a ponerse las pilas y le digo de corazón, el tío Ricky sabe que los quiere, el tío Ricky es de todos, pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Tienen que cuidar. Lo que pasa es que si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de la puerta de nuestra casa, te das cuenta que tenemos un barrio limpio, cuidado, es eso, es participar, es empoderarnos, es darnos cuenta que el barrio, la calle, la zona, es de todos. Entonces, si todos colaboramos para trabajar por la zona, mira, yo viajo al interior y yo veo, por ejemplo, en la ciudad de San José. Es una limpieza que da gusto caminar por las calles, pero es por eso, porque cada vecino se hace cargo de su parte, de su predio. Y de eso te quiero decir algo, para terminar, que como dije, todos, y no hay colores, una sociedad coherente, vamos a disfrutar más y recorrer nuestro barrio. Y quiero preguntarle al Chumbo, ¿qué piensa con esto que venimos hablando de los barrios? ¿Cómo ver las cosas? ¿Qué te gustaría, Chumbo, ver en un barrio? No, me quedo con lo que dijo recién, Mirta, que viaja a San José y entonces le llamó la atención la limpieza de las calles. Te voy a decir algo, Mirta, yo tengo familia, por suerte, en varios departamentos del exterior, y te voy a decir que eso es un poco el orgullo que siente cada vecino en el interior, de poder mostrar su vereda limpia. Cosa que acá en Montevideo, no ahora, ¿no? Ni hace cinco, ni diez, ni veinte años. Es un poco tradición, digamos, del montevideo, esperar que venga la intendencia a ocuparse de la vereda nuestra, de la luz nuestra, del agua nuestro, del césped nuestro. Nosotros no tenemos ese orgullo de mostrar que tienen la gente del interior, de mostrar su frente de la casa bien arreglada, bien limpia, bien iluminada. No sé cómo lo podemos llegar a lograr en Montevideo, es muy difícil. Es muy difícil porque hay otra cosa que acá hay que tener en cuenta, y es la siguiente. La siguiente, yo no lo oculto, yo soy fanático de Nacional, ¿verdad? Soy fanático de Nacional, y puedo decir que tengo grandes amigos, que son hinchas de Peñarol, con el que nos bromeamos, nos cargamos, y todo lo que sea, pero con respeto, y cuando vamos a brindar una opinión, la hacemos sin, salvo que estemos cargando al amigo, sino la hacemos sin apasionamiento, y decimos las cosas como son. ¿Qué pasa? Últimamente, la gente, en todos lados, tiene su color político, y me parece muy bien que lo tengan, pero cierran los ojos ante los errores que puedan cometer sus dirigentes, y simplemente muestran los errores de los dirigentes ajenos, y hacen siempre una política sobre eso. Hay un viejo dicho, aquel que dice que en la vida llevo dos mochilas, una adelante y otra atrás. Adelante llevo los defectos de todos los demás para que lo vean, atrás llevo los míos para que nadie los observe. Eso es lo que hacen la mayoría de la gente en Montevideo. No, señores, no, está bien, sigan teniendo sus colores políticos, sus ideas políticas, como yo las tengo, las manifiesto y no las oculto, las reconozco, pero eso no significa a mí que yo no voy a reconocer una buena tarea de mi contrincante, por llamarlo de alguna forma, o de mi colega, que también se equivoca. Y bueno, ¿por qué no lo voy a decir? Porque es colega mío. No, señor. Digo que es algo. Muy bien, veo que no le saco el micrófono. Estamos de parabienes. No nos saca el micrófono, el pela, porque el pela te hace la magia y te deja el micrófono que lo saca. ¿Saben qué? Si me permitís, quiero tocar algo. Ahora va a hablar Mirta, porque estoy entre dos potencias, señores, y estoy, la verdad, sinceramente, no sé, estoy entre medio de dos polos opuestos, pero que se están juntando para algo en común. Miren lo que les digo. Nacional. Peñarol. Peñarol. Y bueno, y acá estoy yo en el medio, disfrutándolos a pleno, a pleno, porque de eso se trata, de estar juntos por un bien común, por el barrio, por el país. Así, eso es la base de la sociedad. Somos una familia. ¿Qué querías, chiquita? Sí, no, yo lo que le quería decir es que muchas veces la gente demanda soluciones, tanto a la Intendencia como al municipio, y no se da cuenta de que hay un presupuesto de por medio. Entonces, muchas veces creer no es poder. Se hace todo lo más que se puede. Cada gobierno que viene hace un poquito más. Y así es que vamos mejorando y que vamos sumando. Entonces, ver lo que tiene el vaso y no lo que falta. Enfocarnos, porque cada vez que nos enfocamos, estamos haciendo eso, y ahora hablo como se resuelva, le estamos echando luz. Y toda luz da vida. Cada vez que nos enfocamos en algo con nuestra atención, la atención concentra y todo lo que se concentra se esparce. Y muchas veces en esa lucha partidaria de la que usted hablaba, nos enfocamos en eso, en lo que falta, y eso es lo que va aumentando, sin darnos cuenta que va en deprimenda de nosotros mismos. Porque si estamos diciendo, el barrio está sucio, vamos aumentando eso con nuestra atención y nos vamos concentrando en eso. Entonces, hay gran poder en la palabra. Por eso yo lo amo a Ricky, porque él es, así como él dijo, él es del frente, ah, yo todo lo hago, lo sabe, pero es del barrio y que sos especial. Y nosotros en las elecciones nos apoyamos uno al otro, viene él con su bandera, yo con la mía, y somos amigos. Muchas veces eso nos ha traído conflictos con otros, con los religionarios, tanto a él como a mí, que no lo entienden. Ah, si sos del frente no le podés hablar. ¿Y por qué no? Si es mi vecino de toda la vida. Yo también te quiero, Mirta, vos sabés que te quiero. Y a pesar de la diferencia. Bueno, le voy a dar el paso a Chumbo, Chumbo, ¿vos qué estamos acá? ¿Realmente vivimos acá? Realmente estamos acá gracias a nuestros anunciadores. Como, por ejemplo, la estación de Ancap del Cerro, que está en Cabo María Ramírez, 1695, esquina Grecia. Allí, además de Nasta, cambio de aceite y lavado, encontrarás un muy completo minimercado. La estación de Ancap del Cerro, tiene su teléfono 23 11 13 86. ¿Te gustan las tortas fritas? Me encanta. Bueno, si te gustan las tortas fritas, ¿sabés quién tiene más de 30 gustos en tortas fritas? ¿Quién? Pepe. Pepe, el rey de las tortas fritas. Veniste al puerto del buceo y allí, frente a la pista de Skype, mientras admirás nuestra costa, probá y disfrutá los distintos sabores que sólo Pepe, el rey de las tortas fritas, tiene para ti. Claro que si pensás en comida con productos del mar, Restaurante y Marisquería en Italiano, toda una tradición en manjares del mar. Pescados, mariscos en platos deliciosamente elaborados para tu fino paladar. Restaurante y Marisquería en Italiano, está en Rambla, Alemania, número 1, y Euclides Pelufo, puerto del buceo, por reservas 26, 23, 49, 58. Ahora que en pastas, pasta Roma. Romanitos sorrantinos y raviolones, especialidad en pastas rellenas, frescas o con salsa listos para comer. En roticerías, empanadas y tortas. Y para su lunch o servicio de fiestas le ofrecemos colita mechada, lechón, carré de cerdo, bondiola y mucho más. Pasta Roma, está en Avenida Brasil y Brito del Pino. Y sus teléfonos son 2708-7243, 2708-3244 y 2709-4915. Los servidos son sin cargo. Ah, qué bueno, qué bueno todo lo que tenemos. Bueno, escúcheme, ayer tuvimos, le voy a pasar ahora esto a la cota, ayer tuvimos con el Pepe Rey de las Tortas Fritas disfrutando de la cota, las gaviotas y muy rico. Y bueno, la verdad, tiene 38 sabores. Sí. ¿38 sabores? ¿Cómo hace una torta? ¿38 sabores de Tortas Fritas? A ver, yo conozco una. Vamos a aclarar, vamos a aclarar, porque claro, eso no queda muy claro. A la torta frita se le agregan 38 gustos distintos. Y le puedo asegurar que cada uno que usted guste, le va a gustar más que la anterior. Mirá vos, yo no entendía cómo era eso. Digo, yo ya probé, le quise poner queso, la frita era rey como agrapando. Tengo que preguntarle. Bueno, usted sabe que a mí me gusta cocinar. Bueno, la prueba está, acá está. No sé, todavía no probé nada. Ya vamos a probar, tenemos algo para tomar, el que maneja no toma, tenemos cafecito, termel. Ah, voy a prender el mate, me olvidé totalmente del mate. Y acá tenemos unas cosas muy ricas, tenemos pasta frola dulce leche, pasta frola de membrillo, ojito, que se hace con la misma masa. Tenemos pizza, figasa y bueno. Vamos a pasar mal, me parece. Sí, así que pelado, lo siento, no sabés qué rico que está esto. El sabor del buceo. Bueno, y ahora vamos a hablar con Héctor ahí, Héctor. Te pasamos la pota, ¿qué te parece?